¿Qué noticias de última hora? El presidente López Obrador alista la maquinaria contra Norma Piña después de la liberación de Murillo Caram, después de la liberación de Juan Collado ya hablando de otra vez nuevamente de esto. ¿Qué es lo que pasa? El presidente dice, bueno, ya fue mucha jalada, ¿no? Por parte de la corte que se la pasa haciendo de las suyas y que nadie le dice nada. Bueno, este decreto que se va a subir al diario oficial de la federación que va a otorgar el poder al presidente López Obrador de dar amnistía, hay un punto muy interesante que dice el presidente, ponemos ejemplos muy puntuales, solo se van a tomar los casos de mayor relevancia y se va a otorgar amnistía bajo ciertas condiciones, que es denunciar a los responsables de este asunto. Y vamos a reabrir el caso Ayotzinapa, porque la derecha conservadora ahorita estaba ching y jode. No, el presidente no le cumplió a los padres, no, pues si la que liberó a Murillo Caram, autor de la mentira histórica, digo, de la verdad histórica, ya me ando ahí confundiendo de repente, Albino. Autor de la verdad histórica, pues resulta que ya está en su casa como si nada, sin brazalete, sin ser custodiado por la Guardia Nacional, o sea, de aquí te lo firmo, Albino, ya no se encuentra en México, eso nunca les ha gustado México, son entrevistas. Y el presidente abordaba el tema desde la conferencia matutina, dice, a ver, antes en Estados Unidos abrieron la puerta de las universidades para educarlos conforme al modus vivendi de Estados Unidos y que se volvieran entreguistas, o sea, no les gusta nuestra patria. Peña Nieto dice, yo prefiero España, pues cabrón, se sentía de sangre azul, allá que se quede, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué queremos que regrese? Bueno, sí queremos que regrese, pero lo que se llevó, dice el presidente López Obrador, se enchilan con ese chiste, dice, no da risa, no da risa, pues claro, ustedes no lo entenderían, como dice el Joker. El caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador da tremendo golpazo y amaga con abrir nuevos expedientes contra más de 80 personas. El presidente López Obrador, el día de hoy, amagó con abrir nuevos expedientes de más 80 personas involucradas con el caso Ayotzinapa, que fueron liberados al argumentar tortura con el apoyo de organizaciones de derechos humanos. Vamos a ver parte de lo que dijo esta conferencia matutina el presidente López Obrador. ¿Torturado por la entusiasma? Más lo de Vallarta, porque, fíjense, nada más para tener una idea de cómo actúan los jueces y el Poder Judicial, no todos, pero los que están metidos en la mafia del poder, a los que defiende el Departamento de Estado, a los que encarcelan por lo de Ayotzinapa, en dos, tres, cuatro años, los liberan. Cuatro años, más de 80. Con el argumento de que habían sido torturados, cuando ya tenemos elementos para decir, no todos fueron torturados, y salieron muchos que habían participado. la denuncia en contra de la tortura de los que habían participado en Ayotzinapa, la hicieron abogados vinculados a derechos humanos. desde el Poder Judicial. Y esto no fue un asunto nada más de jueces, porque para liberar 80 presuntos responsables en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que haber una consulta al presidente de la Corte de entonces. Bueno, ahí está el presidente López Obrador revelando cómo hacían sus enjuagues. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber Alejandro. Saludos, amigas, amigos. Bueno, es que el tema Ayotzinapa es emblemático de lo que sucedía y que sucede todavía en el Poder Judicial. El pacto de silencio fue asignado. Es una realidad que muchos salieron bajo ese criterio de que no, dejanlos libres, porque saben muchas cosas. Otros que quieren colaborar tendrían que estar protegidos bajo la ley de amnistía, que tampoco es nueva, solamente se modificó para que pueda ser utilizada por el titular del Ejecutivo. ¿Qué casos se pueden revelar? ¿Qué casos se pueden bueno, contra estos 80 excarcelados que se soltó piña? Pues, por supuesto que algunos van a ir a la cárcel, pero otros pueden apegarse a lo que es la ley de amnistía o a un balbote. No hay otra. El caso, el caso Tlataya, Aguas Blancas, ¿cuántos y cuántos casos se quedaron en el Poder Judicial? Desde luego, para soltar 80 personajes que están involucrados en el caso de Ayotzinapa, me llama mucho la atención que preparan una marcha, otra, los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Y por qué no van a la Suprema Corte? ¿Por qué? O sea, es menester señalarlo, es ociosa la pregunta. Pues, claro, que están arreglados con piña o con la derecha, sobre todo el abogado huisachero, este, Bidulfo Rosales, porque, ¿de qué otra forma se explica? Van a hacer otra marcha, ¿por qué no van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para preguntarle a Norma Piña por qué soltó a Murillo Karam? Si es uno de los principales involucrados en estos temas, sobre todo en el caso de Ayotzinapa. No, váyase a su casa, aquí le ponemos un brazalete, no le pongan, porque es amigo de piña, es compadre de ella. Pues, ese es el Poder Judicial que tenemos y entiendo que hasta se harta uno de escucharlo, pero es la realidad. Yo quiero ver a los padres de los jóvenes que bajen una manifestación al Poder Judicial y decir, ¿por qué lo soltaron? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué compadrasgos, qué tranzas han realizado en este contexto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tanto cinismo a la hora de aplicar la ley? ¿Por qué cuánto tienes, cuánto vales? ¿Por qué no hay justicia? Pero Vidulfo Rosales ya ha mafiado con el señorito Claudio, pues mejor van a hacer una marcha para que los 43, si alguien les dio la mano y si alguien les ha escuchado y los ha atendido, ese es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Incluso, él tiene la investigación bajo su propia responsabilidad. Y dice, al tiro, lo dice con toda propiedad, esto se resuelve en estos meses, sabe de lo que habla. Creo que tiene todos los datos en las manos y toda la información para decir, con esta ley arreglamos el asunto de los 43 jóvenes y van a aparecer y se va a soltar toda la verdad. Y muchos mandos y muchos involucrados están a estas alturas chillando. ¿Por qué cree que el PRIAN? Pues porque son ellos los que están involucrados. Vamos, ante la Suprema Corte en cinco minutos, háganlo, si quieren ya córranle. Pero primero, todo tiene un orden. Primero se aprueba en la Cámara de Diputados, se publica en el Diario Oficial de la Federación y de ahí vayan con piña. Estas iniciativas, dos iniciativas legales, la de amnistía y la de amparo, la ley de amparo, tienen candados, tienen candados. No va a ser tan sencillo que lleguen y que digan a Norma Piña, la tumbamos. No, no lo pueden hacer aunque están que se pelan. porque es de la 4T, ya sabemos de qué lado más que la iguana, pero no lo van a poder hacer porque estas dos iniciativas llevan sus respectivos candados. Las otras no los llevaban. Es decir, está todo muy bien planeado, Iber Alejandro. Es decir, leyes bien hechas y bien plantadas y los candados que se requieren para que la Suprema Corte de Justicia o diga a Norma Piña no pueda intervenir en ellos. Así es, Albino, pues fue un golpazo a la Corte de Justicia que se sentían impunes, que se sentían los reyes de este país y, pero Albino, vamos a analizar lo que dice el dictamen, que es, cuando tú lo lees te das cuenta tantas falacias que argumenta la derecha. El presidente no tiene esa capacidad de liberar a los delincuentes. Claudia, ya ni se diga. Ahora, todo está sujeto bajo un marco legal. Sin ellos no pudiera subsistir nuestro país. Es un sistema como tu cuerpo, ¿no? Pues tu cuerpo no funciona muy bien sin tu mano, ¿no? No funcionas bien si no tienes nariz, si no tienes lengua. O sea, todo es un conjunto de sistemas que se va a ir organizando. Hay detalles donde podemos decir que tiene una tremenda metástasis este cáncer de la corrupción y es precisamente en uno de los poderes que es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el otro se regula bajo el voto popular. O sea, con el voto popular yo digo este senador me convence, este diputado me convence, estos no, estos sí. y es una forma de regular que impere la corrupción en esos dos poderes tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo pero a la Corte a la Corte nadie le da instrucciones históricamente. Segundo, sujetos bajo el yugo anteriormente de las órdenes de los presidentes. Bueno, porque había dinero de por medio. Lo entendemos. ¿Cómo sí se entendían con Calderón? ¿Cuándo vieron ustedes a los ministros pronunciarse en contra del presidente López Obrador? ¿O apoyando abiertamente a la derecha? Cuando dicen que no hay cambios es porque no abren bien los ojos. Son cambios sustanciales y de gran envergadura. A ver, uno de los cambios es que los hipócritas que decían ser imparciales como los ministros hoy ya abiertamente dice apoyamos a Xochitl Galvez. Lo dijo el ministro Saldívar. Ella apoya a Xochitl y tengo las pruebas así comen, van a sus casas. Ah, ¿verdad? De eso no hablan. Esos son los grandes cambios. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Reformar ese poder totalmente corrompido al vino Córdoba. Es imperativo romper y acabar con él para que surja un nuevo poder judicial bajo la premisa de la iniciativa de ley que tendría un colegio que estaría atento a ministros, jueces, magistrados para ejecutar acciones de castigo a quien violente la constitución. Actualmente no se puede. Nadie les puede hacer nada. Son intocables y son intocables, así de ese tamaño. Nadie puede juzgarlos y ellos solo se van a juzgar. No, pues dile a un ladrón que se declare culpable. No lo va a hacer, por supuesto. Claro, ¿qué te parece si vamos a más información, Alvin?